En cambio en la casa, cuando la educación tiene un problema que hace, limpia la casa, ¿no? Y limpia justo como lo tenemos. Justo en el pecho. Oye, ¿por qué vamos a llevar la presencia? Es una reflexión, es una manera de existir el actor, que se hace un tanto de sociedad con respecto a él, con respecto a lo que está pasando aquí. Hay que tenerle una con respecto a lo que se quiere. ¿Por qué? Hoy en día, los patrones significan mucho. Los patrones tienen una fuerza, tienen un significado, y eso es importante para desarrollar su opinión, para desarrollar su parte. Cerca de mi casa, hubo una pared en que me pusieron la Virgencita de Jesús. Imagínense cómo voy a decirlo de una pared. ¿A qué carácter van a la Virgencita de Jesús? Pues ustedes creen que esa caráctería va a ser recortada, ¿no? Donde voy muchas veces decir, oye, mi amorita se llama Narqueja, y me daban una sorpresa, voy a poner en esa batería de aquí, yo voy a poner esa batería de aquí. Entonces, yo hiciera el problema que me llamaba Narqueja, ¿no? donde voy a poner esa batería de aquí, porque obviamente no va a dar la cara. Este hombre se podría consultar con la personal. Uno puede querer a su familia, puede querer a su partida, pero los agentes de la familia ayudan a procesionar. hoy en día un polvo un polvo, un polvo dentro de otro tipo puede variar unos 20 soles pero si tiene el objetivo de aquellas, vale 6 horas entonces lo que todos los empresarios debemos aprender es que lo que se ve hoy en día son productos de marcas si uno hace una marca usted tiene un producto igual, pero como una marca para que nadie la conoce, seguramente él no va a pasar de todo entonces, el valor de la marca es importante, y así hay el negocio infinito, mediante porque cuando hay un negocio que tiene una buena marca, va a ser fácilmente recortado, y es la recortación de la marca, no hace que vengan nuevos, clientes y que los clientes se sustituyen por uno rápidamente para recortar y es la recortación que tiene que cosas, eso es para posicionar bien y es que las personas vengan, mi amigo era un problema que tenía que tratar con mi ayuda trataba mal a las señoras y todo veintiún personas decían que no se quiere venga, venga venga, venga venga, venga 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 entonces yo yo ya iba a la 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 no, hay que tratar de ir y mi abanada se trataba muy bien y lo que me dio cuenta luego es que bueno, los hombres que ya no saben que hace muchos años muchos años que yo también la pedí este, las señoras de la iglesia no se han hecho un día conciñadas en la mañana conciñadas en la mañana ¿no? y era parte del tiempo que les estaba en la mañana de las calles muchos de los hombres murieron todos porque los hombres teníamos que ir con la camisa porque todo era robo oscuros afectados y nosotros mismos sabíamos así como que ocurríamos viendo el problema porque todos tenían que estar afectados y las personas se pasaban casi todos los días a las niñones y cocinar no había que vivir la gente que tenía que vivir conciñadas entonces si hoy en día muchas señoras se les explican la vida para ver que iba a cocinar imagínense cuando tenían que cocinar dos veces dos veces salían y había un marido que tenía que mover la misma vida que tenía que mover una propuesta se veía que el rey tenía que preparar su comida entonces muchas de esas señoras se quedaron muy pesadas y mi abuela de mi clave de mi clave a mi abuela se sentía a la de mi clave de facilitar la mano le daba una mano le decía me vamos a preparar esto me vas a posicionar esto después de su escuela me dice prepara lo y viene la transmisión porque tendría que estar en esa escuela y de mi papá mi abuela me dijeron me dijeron un método que se llamaba mi abuela me dijeron me dijeron pero me dijeron algo importante apresionaba a las crisis para poder comprar y una persona que le dijeron pensaba que le decía que le dijeron que le dijeron que le dijeron el valor agregado del negocio del pueblo entonces eso se llama valor agregado el negocio hay muchos analizados y decimos yo creo que se llama pero no sé si eso funciona totalmente porque lo importante es la naturaleza uno tiene que tener que tener un espacio de servicio y eso se puede traducir en muchos aspectos una persona que no necesita genera a las personas las adquiere y las obrías y las adquiere humanas de la población hoy en día en las ventas se viene desde la perspectiva de la agresión de los ingenieros desde la perspectiva de la orientación de los ingenieros ambas las ventas se han considerado un respostos para que el reconocedor era de lo que no se dice porque el del mundo obligaba a comprar los procesos y el proceso existía hoy en día porque lo debía o para el del mundo casi prácticamente la comprar la economía de la edad de los niños ya pues hoy en día se puede ver que es así porque si están tan contentos de los niños que no se pueden imaginar por lo mejor no es el niño entonces la estrategia nos viene a la estrategia de la orientación de los niños Una de las cosas más arriesgadas para aprender es la típica de la mirada. Miren, las otras, las otras, aquí va al saludo de la iglesia. Aquí va la saludo de la iglesia. ¿Ah? A ver, aquí está. Miren, el saludo de la iglesia es el siguiente, ¿ya? En el saludo de la iglesia no se entiende, no se entiende, no se entiende, no se entiende. Lo que hace es que una persona vaya al saludo de la iglesia es el saludo de la iglesia, el saludo de la iglesia. Entonces, la señora está al saludo de la iglesia. Después de la iglesia, la persona se puede hacer mejor parte de la iglesia. Camila, deja presión, y también hay una decisión de la iglesia, La iglesia no ha quedado conmigo. Y la señora no vuelve. No vuelve a ir. Porque no, no le ha ofrecido la paja de la iglesia. ¿Cuál es la paja de la iglesia? El perroquero le explota, la perroquera le explota. Y de pronto, mira al saludo de la perroquera. Y la iglesia no, como la tomando rojo, porque él dice, que es una de las paja de la iglesia, es la que se ha mirado a la iglesia. Y la señora que acaba de tomar, en cuanto a la iglesia, se devuelve, de que le estoy mirando a la iglesia. Cuando sale de la perroquera, se entiende, la tengo a pasar a la iglesia. ¿Por qué? Porque la verdad de que le corta el cabello, le ha dicho mucho más bien, no se lo vayan a hacer mucho. Y es de fin, hasta su pueblo. Muchas personas que no se ven, están excelentes en el cabello, no se ven, no se ven, no se ven, no se ven, no se ven en el cabello. Y una de las perroqueras que no se ven, es la que se ven en el cabello, es la que se ven en el cabello, es la que se ven en el cabello. Los vendedores y los que hagan la atención al cliente, tienen que cazar y linken a la persona. Pero los que otros son los que son. Vean, el abuso para la intención es en el cabello. Es tras medio. Mira, la persona va a defender la intención al cliente. Ya. Y si hay que mandar, es la de ya, ¿Por qué? Porque si me dice que no se jodan una moneda, me dices que no se jodan una moneda, pero entonces me das diciendo, mira, no va a dar colorado, si fue, me voy a felicitar, pero lo que me dice, pensase que me voy a sacar a lo final lo que me hizo. Es lo que dice. Pero te lo dice claramente, no es cierto. Miren, ya que se ve en el diario de los archivos, se ve en las funciones de las personas, Por lo tanto, cuando uno toma todo, los papeles, las cosas que tienen que hacer es una cocina. El señor Gustavo tiene que hacer esa cocina. En esta cocina, ya hay una forma de salud, un poco de boludo, un poco de boludo, viene la cocina, un poco de boludo, un poco de boludo. Oiga, tiene que hacerse una cosa. La mayoría de nosotros nos interesa que la cocina sea en el pasado. Lo que hiciste es que siempre, abajo me voy a meter para los hermanos. ¿Quién es el paso? ¿Está bien lo que ha dicho? ¿Qué cosas? ¿Qué cosas?